Muchas gracias, senador Penchina. Bueno, ahora nos dice el señor Lavalle que no hagamos alusiones personales. Pues al rato vamos a prohibir ya las intervenciones. La alusión personal es justamente para identificar al interlocutor del debate, no para ofender absolutamente a nadie. Yo por eso quiero referirme a la intervención del senador Orihuela, porque nos da plena lucidez y claridad pues de la intención del punto de acuerdo que estamos debatiendo desde la mañana. Porque la interpretación que él hace del artículo 149 en su fracción cuarta del reglamento no permite que las mesas directivas o las comisiones restrinjan o regulen el derecho que tenemos los senadores y tienen las senadoras para hacer uso de la voz en la discusión en lo particular. Porque lo que establece el artículo 149 es una prerrogativa del senador en el sentido de que se pueden reservar artículos de un proyecto de dictamen o resolución para su discusión en lo particular y el tiempo máximo de cada intervención es hasta 10 minutos. Por eso es una prerrogativa del legislador, no puede regularla la mesa directiva. Por eso insistimos, esto no es una táctica dilatoria, al contrario. Nosotros estamos en contra del secuestro del debate. Lo que estamos en contra es que nos conculquen los derechos que tenemos como legisladores para debatir dentro del proceso legislativo el proyecto de dictamen, tanto en lo general como en cada uno de los artículos que formen parte de estos dictámenes. Ustedes han querido avanzar en este paquete de más barato por docena, en donde en un solo acto de 15 minutos quieren que desahoguemos todas nuestras reservas en lo particular. Eso, aparte de ser violatorio del reglamento y de nuestras garantías, es un hecho ilegal. Y ninguno de nosotros estamos aquí para interpretar ni la ley orgánica del Congreso ni el reglamento. Estamos aquí para respetar las reglas que nosotros mismos nos hemos dado para el trabajo legislativo y el debate parlamentario. Y la única instancia que puede emitir una opinión o interpretar la ley o el reglamento es la Comisión de Prácticas Parlamentarias. Por eso hicimos, en función del artículo 102 de la ley orgánica, el requerimiento de una consulta a la Comisión de Reglamento y Prácticas Parlamentarias, que es la única instancia aquí en el Senado que en un litigio de interpretación del reglamento puede emitir una resolución. Resuelve sobre el diferendo que tenemos en este caso del reglamento. Por eso, reitero, estamos en una situación de ilegalidad que requiere el desahogo de una consulta en el órgano jurisdiccional correspondiente dentro del Senado, que es la Comisión de Reglamento y Prácticas Parlamentarias. Y esa resolución, aunque al senador Penchina le parece que no es vinculante, debe de atenderse en sus justos términos, sea cual fuera. ¿Por qué? Porque si no, entonces, cada quien va a hacer su interpretación del reglamento y esto sí nos va a llevar, no a una táctica delatoria, sino a reventar el debate, a imponer de manera unilateral un dictamen sin discusión y además vulnerando flagrantemente nuestras garantías como legisladeros dentro del trabajo parlamentario.